Una niña alegre, carismática, inteligente. Es una niña muy fuerte. Nos sorprende su actitud, su fortaleza ante todo. El año pasado le diagnosticaron lo que es la eucemia. Gracias a Dios, ella a las quimios nunca la tumbaron. Siempre fue una niña sonriente, ella nunca se quejó de algo. La quimio entraba y salía de su cuerpo como si nada. Ella siempre estuvo feliz con una sonrisa. Es muy duro, pero a la vez de ser muy duro y muy doloroso, tenemos que estar nosotros siempre de pie. Desde siempre ha sido rayadas. El fútbol le encanta. Habíamos metido al niño a unas clases de fútbol. Al último el niño no se quedó y se quedó ella. Le gusta mucho. Siempre estamos juntas y que si entramos juntas, salimos juntas de esto. Nos ha ayudado mucho a nosotros estar como familia unidos. Nunca soltarnos de la mano de Dios y tener mucha fe. Ella sabe que la amo y que es todo lo mejor que me ha pasado. Ella sabe que la amo y que es todo lo mejor que me ha pasado.